comunicación con nuestra compañera Mabel Saucedo, quien nos tiene importantes detalles de lo que ha ocurrido con las personas que participaron en la fiesta clandestina de carretera de El Salvador, ya que sus abogados se han apersonado para pagar la caución económica, pero es Mabel quien nos da más detalles al respecto. Adelante, Mabel. Gracias, amigos del Celediario. Efectivamente, es que a la torre de tribunales se presentó tanto los cuatro hombres que fueron ligados ayer a proceso por haber participado presuntamente en la fiesta clandestina del pasado 12 de junio en un negocio de carretera a El Salvador. Este viernes se apersonaron con sus abogados defensores para pagar la caución económica y con ello continuar con el proceso. Al respecto de este caso, el abogado Mario Castañeda señala. Luego de la audiencia del día de ayer, luego de lo avanzado de la hora, pues ya no se pudo hacer efectiva la caución económica que impuso la jueza segundo, por lo cual nos había dado 24 horas para hacerla efectiva, por lo que el día de hoy nos hicimos presente ya al juzgado con el objeto de solicitar el recibo correspondiente y hacer el pago y así cumplir con las medidas impuestas por la judicatura el día de ayer. ¿Ahora recordemos cuántos negocios? La caución fueron 7 mil quetzales, la prohibición de salir del país sin autorización y el registro biométrico cada 15 días en el Ministerio Público. Es importante recordar que por este caso también habían sido ya ligadas a proceso otras cinco personas que en noviembre, entonces continuará el proceso para conocer si enfrentarán un juicio oral y público. Mientras tanto, las nueve personas tienen arraigo, es decir, que no tienen autorización de salir del país, también tienen que llegar al Ministerio Público a firmar cada 15 días y en este caso pues la caución económica que ya tenían de tal manera. Es también preciso recordar que los delitos que se les ha señalado es de medidas de contravención a las medidas sanitarias y también por encubrimiento propio. Así que esa es la información que tenemos hasta el momento desde Torre de Tribunales en Cámara Vilar Martínez. Retornamos con ustedes a estudio.